Otro vento de esas que no acaban Se me dan en mi boca hoy Y repetirlo contigo me llama Los gemidos ganaron hoy No más me pongo dentro de mi alma Dame otra noche, quiero un poco más Cuídense otra vez, creen que creen que es Seguridad del tiempo Contén Cuídense 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 ¡Gracias! ¡Gracias!